Hola, hemos llegado a la última unidad de este MOOC, Comunica. En esta unidad vamos a profundizar en el uso del lenguaje como herramienta para la comunicación y es que el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor van de la mano de la competencia lingüística. El objetivo principal que perseguimos en esta unidad es aprender a comunicar nuestro proyecto para conseguir captar el interés y la atención de nuestra audiencia. Queremos ser capaces de transmitir nuestras ideas de manera efectiva para, por ejemplo, captar socios o simplemente para dar a conocer nuestro proyecto. Evidentemente, al preparar y hacer un discurso, desarrollamos las habilidades de saber comunicar, saber presentar y saber representar. Además, comunicar nuestro proyecto es una meta retadora, que permite desarrollar la motivación por el logro, la creatividad, la iniciativa, la búsqueda de oportunidades, la asunción de riesgos, la responsabilidad, la fijación de metas y la autoconciencia. Como en las ocasiones anteriores, os recordamos que podéis etiquetar con el hashtag EmprendumOOC cualquier contenido relacionado con este MOOC que queréis compartir en Twitter, Facebook o Procomún. Así pues, solamente nos queda empezar.